Este domingo 3 de julio, Papa Francisco presidió el tradicional Angelus en la Plaza San Pedro. Pero no fue un domingo común como cualquier otro, pues el tricolor venezolano adornó la plaza gracias a un centenar de peregrinos venezolanos que asistieron para pedir por la paz y la reconciliación de Venezuela. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Primero orar, que es la arma más potente que tenemos, la oración y la fe. Entonces vamos a hacer una oración y después el Papa les dará la bendición. Padre Santo, bendice a este grupo de venezolanos que hoy se presentan en esta Plaza de San Pedro para pedir por nuestra oración venezolana que a través de nuestra oración nuestro país pueda salir de esta crisis tan profunda en la cual se encuentra. Preghiamo insieme per loro. Todo esto significa que el regno de Dios se construye día por día y ofre ya su esta tierra los frutos de conversión, de purificación, de amor y de consolación entre los hombres. Y cosa bella es construir día por día este regno de Dios que se va haciendo. No destruir, construir. Gesú dice Vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Chiarísimo. Angelus Domini nunsiavit Maria. E concevit Espíritu Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Saluto tutti voi fedeli di Roma e pellegrini venuti dall'Italia e da diversi paesi. Il gruppo di pellegrini venezolani. Esta hermosa iniciativa fue gracias a un grupo de héroes anónimos que decidieron unirse sin banderas políticas para agradecer al pontífice sus esfuerzos por la reconciliación y la paz en Venezuela. Sin duda un hermoso gesto también para manifestar su cercanía al pueblo venezolano que sufre una grave crisis humanitaria. Soy Marinelli Stremamugno, yo influyo desde Roma.